Con motivo del Año Nuevo, las instituciones bancarias suspenderán operaciones en el país el viernes primero de enero. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, los bancos que ofrece sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí atenderán al público en los horarios tradicionales. La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, este compromiso podrá efectuarse al día hábil siguiente. La Bolsa Mexicana de Valores también suspenderá actividades el viernes y al igual que los bancos, reanudará sus operaciones el lunes 4 de enero en sus horarios habituales.